hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de manuel y el borre y el día de hoy señores nos encontramos aquí de nueva cuenta en la presa del gileño amigo manuel mira pura agua amigo que se utiliza para los sembradíos mira aquí está este canal donde le dan felicidad al agua la cortina ahorita está señores bajito la vez pasada que grabamos la presa todo esto estaba lleno de agua y aquí arriba manuel aquí arriba se ve la prueba aquí está una ramadita donde venden tostilocos donde venden duritos con cuero venden de todo tipo de de fritangas manuel miren amigos en la vez pasada todo esto estaba llenísimo aquí no podíamos pasar con el carro el carro me lo hacía para allá a la izquierda te lo empujaba a las piernas me lo empujaba es cierto ahí está miren esa gente que viene a a ganarse la vida manuel aquí en esta camioneta cargan todas sus cosas la presa del gileño señores se encuentra delante del jicote y más adelante se encuentra el tambor aquí estamos buenos días aquí estamos amigos miren aquí está el amigo de las paletas ¿cómo está jefe? aquí estamos gracias a Dios bien bien ¿cómo va todo? bien sí muy bien aquí está miren amigos aquí hay un chingo de cocodrilos de dos patas amigo aquí están los amigos que venden los tostilocos los cueritos los cueritos ganándose la vida señores aquí en el gileño en la presa así es y aquí están los carritos de paletas que van allá al tambor va para el tambor jefe hasta el tambor ahí viene este campeón mira tiene tres novias ahí en la escuela ¿cuántas novias tienes? en la escuela ahí está Manuel mira ahí se dan la mañana esos niños mira yo pensé que iban a secar tilapia ahorita amigos están viendo para un balneario aquí ya que no le han saltado mucha agua a la presa de Guamica ¿que allá viene amigo? de allá viene esta agua más al rato un ratito más ahí va la moto mira miren amigos la prueba está en que en otras ocasiones la moto ni circula ya va el amigo de las paletas para el tambor mira Manuel un ratito más nos comentan que aquí se llena señores de agua porque le sueltan agua a la presa de Guamica y hay que arrimarnos aquí a la vendimia Manuel y las personas inteligentes y que tienen dinero hacen eso de chalet oye la vez pasada que venimos a grabar aquí no estaba esto verdad o si estaban construyendo que onda campeón como te llamas ¿eh? ¿como te llamas? 10 pesos si me dices ¿como te llamas? te llama Goku ¿eh? ¿no te llamas Manuel? no se había hablado todavía está aquí jesús ¿no? ¿gocú? ¿qué hay jefe? ¿todo bien? todo bien anda en la vendimia mira Manuel aquí está lo que venden estas personas mira vénganse amigos aquí a la presa del gileño a consumir con esta gente no se vayan a Walmart no se vayan a Soriana ni a Lea ayuden a la gente que de verdad lo necesite amigos que se vengan donde amigo aquí a la presa del gileño aquí a la presa del gileño ¿como la ves? me parece fabuloso aquí era el chavo del ocho qué bonita está la presa amigo no 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 es un paradiso venir aquí amigo con un sombrillón sándwiches deliciosos ahí viene un torto mira ahí viene un camión sacapiñas viene precisamente viene lleno de piña Manuel ¿o de qué? de ahí del tambor del tambor no se ve que trae para allá se hace como la agulita o qué borra sí aquí que se da jefe tilapia y mojarra órale un rato más le sueltan agua a la presa ya no ya es todo ni Dios lo quiera aquel amigo de las paletas comentó mira bien viene un carrito de los cachis que hay ahí en el jicote mira ya viene ya viene al final no te miento pero ese carrito de paletas si pasa en la tarde ya no puede pasar ya no puede amigo pues yo no sé como le va a ser el amigo al rato que estén bien señores gracias dale y vale hay que seguirle ahí está amigos las aventuras de Manuel el borre aquí en la presa del fileño digo la presa del fileño allá están las cortinas cuando viene el agua potente de allá de Guamilpa ahí llega el agua mira y va por allá y allá allá exactamente allá es donde tiene su cauce ahí está amigo Manuel vamos ahí al restaurante a ver qué nos nos ofrecen nos han exagerado mucho este restaurante ahí va el macumbo número uno señores pues espero les guste este hermoso video desde aquí desde la presa del fileño para todos ustedes un video más de las aventuras de Manuel el borre qué te pareció Manuel me pareció bonito amigos porque pues le exageran mucho el restaurante del fileño amigos allá arriba los domingos qué te pareció la presa del fileño la presa me pareció maravillosa amigos ahorita está ideal sin miedo no da miedo pasar porque cuando pasamos había como 10 centímetros de caída de agua amigos así es pues ahorita nos vemos el tambor también por allá gracias a todos los que nos apoyan con sus comentarios sus likes por compartir los videos desde la presa del fileño para todo el mundo las aventuras de Manuel el borre así de que amigos pues nos Nos encontramos aquí en el restaurante de la presa del Gileño, restaurante del Gileño, que pertenece aquí al Jicote y estamos viendo, miren qué panorámica, qué vista, qué paisaje, señores. La presa del Gileño se encuentra a las coordenadas, llegan al Jicote y a escasos cinco minutos en carretera está esta hermosa presa. Ahorita está baja, ahorita está seca, ahorita no circula mucha agua, espérense a que llueva, señores, y van a ver ustedes el montonón de agua que circula por aquí. Aquí está el restaurante, señores, aquí venden camarones de todo tipo, ahí está mi amigo Manuel, írenlo, junto con mi amigo Lupe. Aquí venden camarones a huachile, camarones a la diabla, a la cucaracha, a la mantequilla, a un montón de camarones aquí y ostiones. Vénganse aquí al restaurante del Gileño, aquí les va a gustar, tráiganse aquí a la familia, vengan a disfrutar, estacionamiento, sí hay mucho, hay mucho estacionamiento, miren. Van a ver que les va a gustar, señores, ahí vienen los ostiones, que encargó mi amigo Manuel, miren. Ahí está, señores, el ostión, que mi amigo Manuel y el amigo Lupe se van a devorar ahorita. Mira más, qué chulado, falta el camarón, Manuel, y falta el camaroncito, pero con esto qué bárbaro, ya se aflojó. Puro ostión de la Jusco. Sí, está pegado. Ahí está, señora. Música. No, 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 no. No, 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 no. Va muy rápido el tren Amigo Manuel Pues ya con esta hermosa vista De la presa del gileño Amigo Se honesto, se sincero Por primera vez en tu vida Que te parece la presa del gileño A ver, coméntame Amigo, me parece muy hermosa Ya que todo alrededor de la presa Está verde, hermoso Hay muchos peces Aquí un restaurante de primera Y además me acabo de tomar Una kiwa y dos vas Así que amigo, pues parece Bien bonita la presa Bad Bunny Amigos, pues se lo recomendamos Aquí el restaurante del gileño La verdad, venden muy rico los camarones Y sobre todo amigos Vénganse a disfrutar De este hermoso paraíso Que es la presa Allá atrás se ve Lo recomendamos Así es de que Pues vamos a dar por terminados Este hermoso video De la presa del gileño Para todos ustedes Las aventuras De Manuel El Borre Denle like Compartan Suscríbanse amigos Suscríbanse amigos Y ayúdenos a que otros se suscriban Saludos a todos Y hasta la próxima amigos Hasta la vista amigos Cuídense Vengan aquí a la presa del gileño Cuídense mucho amigos Y ayúdenos a que la presa del gileño